Cernatur Vio Vio quería comunicar la oferta turística de la región a los santiaguinos. El desafío. Lograr que los santiaguinos descubran el sinfín de atractivos de la región. La idea. Montamos una expo turística ambientada en la región e invitamos a las personas a participar en el hashtag Desafío Código Vio Vio para ganar uno de los seis viajes para dos personas en diferentes localidades de la región. Estamos en el Cernatur en Santiago mostrando la oferta turística de la región del Vio Vio con 30 empresarios con sus stands. Donde puede venir a conocer lo que quiere hacer en el verano o a conocer un poco de la región del Vio Vio para el futuro, para todo el año. La que trae en oferta. Con cuatro temáticas muy interesantes, con el Valle Elitata, con naturaleza y aventura, con el tema de la vida urbana y por supuesto con nuestro territorio Arauco y todo el turismo originario. Así, mientras los visitantes descubrían la mejor combinación para sus vacaciones, descubrían los códigos de cada zona turística y participaban para ganar uno de los seis viajes para dos personas en diferentes localidades de la región. Los resultados, dos días de actividades, más de 30 expositores, más de 1.300 visitantes, más de 1.000 concursantes y seis viajeros ganadores. El Vio 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 Demasiado buena la iniciativa que regalen estos viajes para la gente que no conoce los lados, algunos lados de Chile como Vio Vio. Así que... Una sorpresa súper buena para los dos. No conocemos el lugar, así que bacán por eso. La feria acá, preciosa, mostrando los lugares lindos que tiene la región del Vio Vio en la octava región. Así que súper agradecido y muchas gracias a Cernatur. Bueno, quiero invitarlos a todos ustedes a la región del Vio Vio. Ahí usted va a encontrar todo en un mismo lugar. Expo Turismo Vio Vio. Cernatur.